es que no me lo pediste ni tú me lo pidió ella por eso te digo claro en plan yo te estoy diciendo o sea tú nos pediste eso pero ella en un momento me lo pidió y no sepa qué porque yo cada vez que ella necesitaba algo era como vale tomamos si yo no puedo creer que no están reviviendo los viejos traumas yo no puedo creer que no haya ganado lo de la casa de algo o sea tan arreglado estaba boludo porque si vos me decís que había casas mejores bueno te entiendo pero no había ninguna mejor y encima ni siquiera me das el tercer lugar boludo bueno pues lo que suele pasar la gran mayoría de veces hoy va a ganar esta persona como no sabes si es mañana a ver me encanta hacer esto de las vereditas porque tengo que agarrar mucho material y ordenarlos como para poder repartirlos de una forma aleatoria que no parezca que lo tire yo mismo pero a la vez que no parezca tan aleatorio como para que piensen que es aleatorio a propósito lo que pasa te he entendido perfectamente no te preocupes está saliendo el fin y pero allí son las 12 12 y 20 bueno si ahora a ver A ver, el minutaje está para obvio, ¿vale? No, no sirve Lo dije de reflejo Ah, vale Uh, luego, ¿estás cerca de... ¿De qué? De tener andesita Eh... Pues fíjate que creo que es una cosa que sí que ya está sorteada Te lo confirmo, espérate Eh, una está que... Bueno, no sé, si me traes un puñado y lo metes acá en un cofre Me sirve, ¿no? Porque nunca encuentro, boludo Creo que siempre tiré la andesita Eso es algo que tengo que juntar ¿La andesita cuál era? La andesita es la que se parece a la piedra Ah, vale Y pobrecita es una persona que... Ah, pobrecita Otra cosa ¿Cómo digo estupideces cuando... No tengo hambre y sueño? Esto es grava Esto es ogro Esto es tova Andesita Vale, aquí Andesita Y una andesita Vale Pues voy a mirar en los cofres estos Porque en los cofres no... En la tolva todavía no se... Ah, ahí estás mirando Si me hubieses dicho a mí Te decía que no... Que ahí hay piedra A ver, por lo menos sé que ahí hay piedra A lo loco Sí, recorrer mi base me da bronca porque... ¿Por qué? Uy Hay muchas cosas que no termino Por ejemplo, la torre grande No está terminada, boludo Joder Pero bueno, sí Es lo más común, de hecho Lo que pasa es que demasiada concentración me tenés que pedir si... No sé Creo que alguien con la capacidad que yo tengo de traerme, boludo Es más Tengo ganas de hacer algo grande Y dejar la... ¿Cómo que se llama? La catedral un toque Pero ese toque yo sé que me voy a poner otra cosa y nunca me voy a volver Si no, lo que puedo hacer es ponerle TNT a algunas cosas y fingir que están rotas, digamos O sea, que explotar Es una alternativa, en verdad Fingir demencia Sí, ¿cómo puede ser que yo no tenga andesita, boludo? O sea, entiendo que no lo farmé nunca Que nunca me detuve a juntarla, pero... Bueno, anda, sin querer No, definitivamente no tengo Es que no sé dónde la quieres ¿Dónde la quieres? ¿Dónde la quieres? Tirame un stack a mí Y si querés ponerlo en los cofres que están ahí ya Enfrente de la catedral Joder, si tengo más Tengo medio inventario Gracias Vale, escúchame La esquina que está frente al monolito este Que siempre se me olvida lo que es exactamente Ah, claro, lo he visto Ah, pues mira Pues más o menos Entonces Pues... Frente a él El cofre de abajo Es donde está toda la andesita La andesita Perfecto Bueno Tengo andesita polida Tengo andesita normal Roca Piedra lisa Piedra Grava ¿Qué me falta? ¿Sabes lo peor de todo? Tengo un montón de materiales Que Que en vez de tener que soltarlos directamente en la cantera Me va a tocar minarlos Porque son cosas picadas Con toque de seda Bueno, pero Si llegamos a completar el tema de hacer una tienda Así como Cosas Sigue siguiendo como item Si, no, pero te digo rollo Ores Ah Si, los vi Eh, para experiencia Algo que te falta Si, si que es cierto que Con mis casi 232 niveles Todavía Todavía yo creo que Puedo darle un poco más Un poquito más Nunca está de más Tener Lo que está de más Es no poder perderlos Claro Es que ahora estoy en Good Pero es que antes Como era Alia Tampoco lo perdía ¿Sabes? Creo que tenías el ¿Cómo se llama? El Keep Inventory ¿Sabes? Con lo cual es un poco como Eh, me dieron llaves Vaya Vote Party Tenía el inventario lleno ¿Dónde están las gas? ¿Para qué? Sí Yo te la estuve buscando en el piso Vi de lejos una llave flotando así ¿Qué es eso? Después miré mi inventario y dije A ver Ir ahí ¿Para vote Party Te sirven a ti de algo? Te las regalo Por favor Sí Todo lo regalado luego Sí, bueno Sí En verdad sí Es que todas mis llaves En verdad las Las Se las daba A esta Todo igual Y yo Por ejemplo Cuando tuve el dano Nunca reclamé Las llaves Reclamé un par de veces Que Ponele que Nico Me había pedido A mí es que siempre Se me olvida Es que sí Es que si no No lo usas Me da el pudo A ver Está bueno Qué sé yo Eh No me acuerdo Cómo se llama El comando ese Para reclamar Todas las llaves ¿Hay un comando Para reclamar todas? Hay un comando Único No, tío Que te da Un montón De llaves Te da No sé Si 19 De las Bote 17 De las Party 8 De las De las Nombres raros Y 2 De las Ragnarok O sea Siendo quien seas Digamos Te lo da Una vez Y después dice Que tarda En En Respawnear En 2000 días O algo así No sé si me expliqué Siento que me perdí Todo No, no, no O sea Te lo he entendido Solo que estoy pensando En plan Yo sé cuándo lo puse Debe ser algo nuevo Porque yo me enteré Claro O ayer De nuestra época No es No, no, no No, el de ahora Porque Yo vi que uno escribió En el chat Y probé Y me dio Un montón de llaves Que dicho sea de paso No me salió ni mierda En todo eso Así que Ayer me hizo una gracia Por Will Es que acabas de decir eso Y me he acordado Ayer me Porque Ayer en lo que entré Y no Sabía donde Me dijiste Dije Voy a mirar El modo este Nuevo Que ha puesto El Facu ¿Sabes? Voy a mirarlo ¿Cómo es el nombre? Se me ha olvidado El nombre ya Me dijiste El mágico este El mágico este Yo que sé Ese El mágico Entro Voy a los cofres Reclamo Mi kit Viene un rando Me dice ¿Eres nuevo? Y yo A ver En este modo Si Y en el servidor Llevo más tiempo Del que me gustaría admitir ¿Por? Dice Ja ja No Por si necesitabas algo Y yo en plan Tengo todo O sea Soy demon Soy el rango más alto Del servidor ¿Qué me vas a poder dar tú? Mucho amor Respeto O sea Era como Si yo he venido A dar cosas No me des cosas Siempre Hay gente generosa O gente que te quiere robar Digamos Y te trata así Si Lo primero que pensé Es eso En plan ¿Me vas a comer una estafa? ¿This is a Típical estafa? ¿Quieres ser tu propio jefe? Total ¿Eh? El inglés enseña mal Ese es muy bueno ¿Cómo justificar que sos bruto? El inglés enseña mal Igual se enseña como El ojete Pero Si Se intenta enseñar Como el español Al menos en España Se intenta enseñar Como el castellano Rollo Por repetición ¿Sabes? Si Y tal Bueno ¿Cuándo vas a entender Que la mejor manera De aprender inglés Es mirando películas? Hubo una profesora mía Que lo entendió ¿Eh? Nos ponía Películas en inglés Con subtítulos en español Con subtítulos en español Nosotros tuvimos el típico profesor de inglés Que usaba el radio ese chiquitito Ah no Es el 90% Y ponía un CD de speaking Así Todo el secundario Pero encima Encima de estos Que tenían pronunciación tocha ¿Eh? Y hablaban Pero como que si Sobre el compañero De secundaria En plan Es en plan Muy argentino Pero te vendiste a los ingleses ¿Eh? No Yo entraba a esa clase Yo me anulaba mentalmente Directamente decía Yo acá no me estuve Para aprender nada Ni me quiero forzar Ni quiero gastar Medias neuronas Así que Y había veces Que me escapaba De clase de inglés Yo le daba por hecho Que me iba a ir A las etapas De recuperatorio A fin de año Digamos Y sabía como Él tomaba las evaluaciones Él te daba una hoja Y te decía Escriban lo que sabes Yo agarraba una hoja En mi casa Y escribía todo Lo que podía copiar Digamos Y cuando él se distraía Hacía Cambio de hoja Y ahí me iba contento Con una super nota Digamos Que yo digo Loco Sospecha un poquito De que Todo el año No hice nada Y ahora vengo Y te hago una hoja Excelente Sí A ver Más listo del barrio No era Sí Luego podemos Hacer un sacrificio A ver Es como para Es para cerrar etapas Voy 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 Que creo que te pillo rápido Pero para Para ¿Cómo lo saco acá? ¿Puedo sacarle a uno? Sí ¿No? ¿Dónde estaba? No 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 Escúchame Will ¿Qué? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Luego te pego a ti Termino antes ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Te pasaste por el frente mío En la puerta La que te le ven? Ah Veo los phantom Que te están siguiendo Hola Sacrificio ¿Tienes un machero? Es para que Tengo que sacar mi logo De acá Espérate A ver Si nos pasan entonces Vale Uno Espérate Yo empujo No te preocupes Yo empujo Yo empujo Pupo cerdo Espérate Acércate un poco Porque estaba acá Ahí Ahí Vale 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 Ahí ya está Este es el que tengo que empujar Ahora quiero un mechero Si me dices Dónde Dónde tienes Flynn En alguno de esos cofres Tiene que haber uno ¿Con qué se hacía un mechero? ¿Con pedernal? Con pedernal Sí En lo que En lo que tú intentas eso Yo voy a hacer un mechero Estoy escuchando Estoy escuchando Cómo lo estás consiguiendo Eh Cerré el El alrededor Vale Agarré un hueso Agarré un hueso También para poder Llevártelo a A mi perro Mira pues justo Hay un Solo hueso Pero qué malditos Cerdos de mierda Ahí salió solo ¿En serio me estás diciendo Que no hay Un puto flint Peder Ah Mira Aquí Vale Hay Un pedernal Bueno Hay 61 No sé contar Perdón Y No voy a Buscar más mechero Si hay algún mechero por ahí Ahora tendrás dos Y Tengo un hueso aquí Haz que ¿Dónde está el perro? Ah Hola Ya salió Se ve salió ¡Perro! ¡Perro! Me lo llevo yo Para acá Guapo Escúchame Y Y si te parto Este de aquí al lado ¿Y así entras? Sí 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 Hola Ahora espérate Tengo 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 Tío 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 ¿Estás enfadado? ¿Has escuchado tú el rayo? Sí Esto es muy interesante Para Ahora entonces No salen por acá ¿No? Yo no entro Y el cerdo en teoría Es más gordo que yo Entonces Espera Estoy escribiendo Todo en mayúsculas Recuerda Soltarlos Ah bueno Vale Quedan ¿no? Sí Sí Han quedado Han quedado Ah Menos mal Pero si no hice un desastre Vale Cuando estés aquí Voy a poner Música No tenés una No tenés Eso Joder Hombre Hombre A ver ¿Qué pongo? Música sectaria O algo Música Ritual Música De sacrificio Ritual celta Sacrificio celta Hostia Esto sí que es Cerrar etapas Entonces Vale Voy a No poner la música En directo Un segundo Para saber Si esta es la buena Pero ponela Que yo la escuche No hace falta el directo Ya no No El caso es que Tengo que poner Una canción buena Espérate ¿Llegas a prender Todo el piso? Sí 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 Espero que tengas hambre Porque Tienen que comer Las chuletas Después Sí Que 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 Parte De su cuerpo A ver Fíjate He encontrado Varias De ritual Pero Pero no es El típico Que quiero conseguir Yo Claro Los celtas Tienen una cosa Y es que Tienen Tienen Tienen